Estamos hoy en Holidays Helping Heads, que está ubicado en la ciudad de Long Beach. Hoy tuvimos nuestra ceremonia de inauguración de cortar el listón rojo. Este programa ayuda a las familias que no tienen donde vivir, a los indigentes y a personas que tienen problemas de salud mental o que tienen problemas de drogas. Y tenemos aquí trabajadoras sociales que están disponibles para ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues yo estaba viviendo en las calles por 13 años. No tenía donde ir, andaba yo a usar las drogas en ese momento y perdí el custode de mis hijas. Pues sí, este lugar me ha ayudado mucho. Me van a ayudar a agarrar mis hijos para atrás, a buscar trabajo. Como ahorita yo no he tenido un ID, me están ayudando a agarrar mi ID. Ahorita estoy en la escuela. A raíz de la adicción, perdí todo. Perdí la confianza en mi familia. Mi familia me dejó de hablar. Perdí a mis hijas. Perdí mi casa. Me perdí a mí misma, que yo soy lo más importante y lo más valioso. Y ahora estoy en un lugar donde me ayudan. Me venden apoyo. Cuando tengo ganas de usar, platico con la gente que trabaja aquí. Ellos me ayudan a distraerme. Me ayudan a recordarme en qué tengo que estar enfocada y cuáles son mis metas que quiero cumplir en el tiempo que estoy aquí.